Con motivo de los 50 años como arqueólogo y 43 como docente de Raúl Martín Arana Álvarez, se realizó un homenaje en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde se reunieron investigadores, compañeros y familiares del Nayarita. Había un gran letrero en donde decía, Último día de inscripciones, Escuela Nacional de Antropología, informes aquí. Y cuando llegué a preguntar, nos dieron folletos, nos dijeron en qué consintía la escuela. El cambio de mi vida y de mi mundo fue cuando me llevé todos estos folletos. El encuentro consistió en un ciclo de conferencias en las que se habló tanto de sus méritos académicos como de su vida, situaciones en el trabajo cotidiano, así como experiencias en campo. Ese tipo de trabajo nos da salud, nos da vivencia, nos da alegría, nos da ganas de seguirlo. Actualmente, sus proyectos están encaminados a la protección y conservación de monumentos arqueológicos, pues considera que el potencial de México es muy vasto. Sin embargo, cada vez resulta más complicado, motivo por el que, como docente, ha tratado de inculcar a sus alumnos la pasión por la arqueología y la sensibilidad por el acercamiento con las comunidades. El combinarlo yo con los jóvenes en la escuela me encanta porque recuerdo, me recuerdo a mí mismo, entrando y haciendo y queriendo hacer algo que me gustaba y que quería. Notimex